El Instituto IDEMA, el primer instituto de Majes, te da la oportunidad de ser un gran profesional en solo 3 años. Somos una institución autorizada por el Ministerio de Educación. Contamos con todos los servicios para ofrecer una educación de calidad. Más de 20 años trabajando en beneficio de la juventud. Estudia contabilidad con título a nombre de la nación. Trabaja en instituciones públicas y privadas. Sé un especialista en banca y finanzas. Experto en impuestos y declaraciones UNAR. Especialista en creación y gestión de negocios. Ubícanos en nuestro local de Pedregal Norte o en las Galerías Altagracia Segundo Piso. También visita nuestra página web www.instituto-idema.org